Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para ver qué está pasando en el cierre semanal de operaciones de la bolsa. Así que bueno, ya estamos en comunicación telefónica de allí con Adriana Fidiolo. ¿Cómo te va, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, y para arrancar te preguntaría si los mercados, podemos decir, que están con el clima preelectoral a pleno, ¿no? ¿Esto es lo que se está viendo en la bolsa? Porque de esto se habla mucho en relación a lo que es la evolución del dólar y demás. ¿Qué es lo que estás viendo o escuchando por ahí vos? Sí, esta semana fue bastante buena porque, bueno, primero porque se contuvo el tema del dólar que no superó los 18 y tiene más tendencia a estar ahí entre 17, 50 y 18, como que pareciera que no lo van a dejar que rompa los 18. Eso aparte trajo, hubo buenas noticias con respecto al famoso crecimiento que parece que, bueno, en este trimestre sí se puede haber consolidado en cuanto a distintos sectores de la construcción principalmente. Entonces, bueno, esta semana realmente las acciones que están ligadas a la construcción, como puede ser Minetti, Siderar, Aluar, bueno, han crecido. O sea, el otro día subieron, por ejemplo, en un solo día habían subido el 4%. Inclusive Aluar estábamos observando que pagó un dividendo en efectivo, que no es política de las acciones argentinas pagar tantos divididos en efectivo y pagó un dividendo del 37%. Así que, bueno, nosotros lo que vemos esta semana es que el clima donde se tranquilizan un poco las cosas, la bolsa tiende a subir, a estar positiva. Así que, bueno, creo que de ahí a cómo vayan saliendo las encuestas y principalmente cómo salgan las pasos del domingo que viene, bueno, eso va a marcar un poco lo que es el síntoma de la bolsa. Porque, bueno, todo este tiempo anterior la gente estaba inquieta con la suba del dólar, que si la tasa de las LEVAC le cubría la suba del dólar, bueno, lógicamente que en este nivel de dólar y si se mantuviera, siguen conviniendo las LEVAC, que creemos que no va a ir renovación después de las PASO. Esa es la gran intriga de cuánto será la tasa. Por ahora lo que vemos es que se mantiene arriba del 26% en el mercado secundario que tenemos todos los días y lo podemos ver en la bolsa. Seguro. Ahora, Adriana, otro dato positivo me parece que llegó en la semana desde Brasil, ¿no? Porque, bueno, allí más allá de la discusión o el debate político que puede haber alrededor de la figura de Michel Temer, bueno, por lo menos se le da continuidad política hasta las elecciones del año que viene. Bueno, hemos visto en estos días más mucho brasileños, ¿no? Opinar en el sentido de decir, bueno, peor es que hubiera caído Temer en juicio político y hubiéramos tenido mayor incertidumbre y más inestabilidad en los próximos meses. Y esto me da la sensación de que ha generado, bueno, una buena visión desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Porque veíamos la semana recomendaciones, por ejemplo, de JP Morgan, de comprar bonos brasileños y acciones brasileñas. Acá, los papeles brasileros que cotizan la bolsa argentina, ¿cómo los viste? ¿Qué nos podés contar? Bueno, por excelencia hay dos, o sea, uno es Petrobras Brasil, ¿no? Que bueno, la sigla nuestra es APBR y otro es Vale. Uno está más ligado, o sea, las dos son brasileras y las dos cotizan y te ajustan también en dólares, porque como cotizan en la bolsa de Nueva York, cuando hacen la conversión acá, lo que siempre decimos, todos los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York también te están asegurando un ajuste si el dólar se sube. Así que bueno, una está más relacionada con el petróleo y vale con la minería. Y bueno, realmente Petrobras Brasil, como el petróleo estuvo bajo en un tiempo, es un papel que nosotros lo vemos a valor dólar en el exterior. Hoy vale nueve dólares afuera y bueno, y llegó a valer, pero sin ir muy lejos, llegó a valer 60 dólares, pero ponele que no vuelva eso. Nosotros decimos, bueno, a 20 dólares las gráficos te marcan que puedes llegar a ir. Inclusive este tema que vos comentabas de Brasil, o sea, es como que realmente vimos que toda esta semana subieron los papeles brasileros. Y bueno, nosotros tuvimos mucha gente interesada en, bueno, es un papel que opera mucho Petrobras Brasil en la Argentina. Vale no tanto, pero sí Petrobras Brasil. Inclusive en mucho tiempo era uno de los papeles que más operaba, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son dos papeles que te darían cobertura de los mercados de Brasil y encima del dólar. Así que nosotros los vemos, los tenemos formando parte de las carteras de nuestros clientes, ¿no? Bien. Ahora Adriana, pasando a lo que es el mercado de renta fija, dejando un poco hablar de acciones. ¿Qué pasó con los bonos en dólares? ¿Qué es lo que viste esta semana? Porque tenemos por un lado, bueno, esta incertidumbre en torno a las elecciones del próximo fin de semana, que al generar incertidumbre justamente, bueno, ha impulsado una mayor demanda de dólar y también una leve baja de los bonos en sus paridades, ¿no es cierto? Esta semana, ¿qué es lo que viste que nos podés contar? Esta semana se mantuvo, bajó un poco en pesos, acompañando la baja del dólar y subió un poco la paridad del bono contra el dólar. O sea, que ha sido una semana bastante estable. Lo que pasa es que hay rotaciones, hubo rotaciones de decir, bueno, ante un panorama de incertidumbre, ¿qué te recomiendan? Tener un bono corto, que va a ser el que menos oscilación va a tener, y no tener bonos largos. Pero realmente nosotros seguimos recomendando los bonos largos, ¿no? Porque realmente la tasa que te están dando, o sea, porque creemos que no va a ser, o sea, que no va a haber un caos en el país. Pero bueno, todo depende de lo que cada uno cree y esté tranquilo. Si vos crees que no va a ser bueno el resultado para el gobierno, tenés que tener un bono corto. Y si crees que va a ser bueno, tenés que tener un bono largo. Y bueno, y si no también uno tiene tiempo a posicionarse después de las elecciones, pero lógicamente que cuando lo haces después, te perdés toda una renta adicional. Tanto en las acciones sería como en los bonos, porque hoy ya cualquier diario económico te está diciendo que si gastas Macri o empata Macri, van a subir muchísimo las acciones. Bueno, así que hay que ver cada uno lo que piensa y, bueno, actuar un poco en consecuencia de lo que creen, ¿no? Seguro. Por último, a ver, simplemente para ratificar un dato que hemos venido dando sistemáticamente, pero que la gente todavía no incorpora demasiado. Mercado secundario de LEVACS. ¿Se sigue pudiendo comprar y vender LEVACS cualquier día? ¿No es cierto? ¿Esto sigue líquido? Sí, eso nos ha traído un público adicional, porque solo nosotros, como sociedad de bolsa, como agente bursátil del mercado, tenemos un mercado secundario. La gente que ha licitado LEVACS en un banco no tiene un mercado secundario. Así que si te quedó sin renovar, te queda la plata ahí. Entonces, bueno, hemos tenido mucha gente que ha visto esa conveniencia. O sea, es el mismo producto que lo podés comprar tanto en el banco como en la bolsa. Pero la ventaja que tenés en la bolsa, en Marplato Bursátil, es que como comercializamos en el mercado secundario, podemos tanto entrar como salir. Porque también te puede pasar que hayas hecho un LEVACS y, bueno, y quieras salir porque quieras comprar un bono en dólares o porque se te presentó un inconveniente y, bueno, y te haces el dinero. Entonces, realmente, nosotros lo que le vemos es como ventaja al producto que nosotros vendemos en comparación con el resto es ese, que nunca te va a quedar el dinero inmovilizado. Y, bueno, en estos momentos y con estas tasas que podés decir que prácticamente es un 2% mensual, la verdad que no es para dejar el dinero un mes en una caja de ahorro. Seguro. Muy bien, Adriana, te agradecemos como siempre esta comunicación. Te deseamos muy buen fin de semana y seguramente estaremos en contacto nuevamente el próximo viernes. Bueno, Marcelo, hablamos antes de las elecciones. Hasta luego.